5, 4, 3, 2, 1, salida 25, izquierda 2, larga larga entre casas, 2 larga larga entre casas, muy seguida derecha 3, derecha 3, 25, trasante tuyo Topi, 25, ojo frenando, derecha 6, muy seguida izquierda 1, derecha 6, muy seguida izquierda 1, 50 vistos. 50 vistos, trasante tuyo y sigue derecha 6, larga por fuera, sigue derecha 6, larga por fuera, 50, fondo sin miedo. Y ojo frenando para tierra, izquierda 3, falsa, pasa 2, ojo, izquierda 3, falsa, pasa 2, ojo, sigue izquierda 4, muy seguida derechilla, falsa patina, 50, derechilla encierra y sigue, izquierda 4, falsa, larga y entra tarde, 4, larga, falsa y entra tarde, 25, izquierda 4, larga, rota por dentro, 4, larga, rota por dentro, sigue derecha 3, larga, larga, derecha 3, larga, larga, 25, izquierda 2 por fuera, patina, izquierda 2 por fuera, patina, patina, sigue, derecha 6 sin dudar, 6 sin dudar, 50, y ojo, ojo frenando, cruz izquierda 1 para atrás, cruz izquierda 1 para atrás, 25, izquierda y 25, izquierda y 25, izquierda y sigue, izquierda 6 sin dudar, 25, trasante derecha 6 sin dudar, 25, trasante derecha 5, trasante derecha 5, 25, ojo, ojo, frenando derecha 2 por fuera, 2 por fuera, por fuera, 25, ojo, frenando, izquierda 25, derecha 3, 25, derecha 3, 25, en resante tuyo, frenando, frenando mucho para el cruce derecha 1, falsa, patina, cruce derecha 1, falsa, patina, muy seguida izquierda 2, muy seguida izquierda 2, patina, sigue, derecha 6, larga, derecha 6, larga, 25, izquierda 4, encintas después de ras, todo por dentro, 4, encintas después de ras, todo por dentro, ¿Esta no? Sí, sigue, derecha 6 por dentro sin dudar, 6 por dentro sin dudar, 150, eso es, rasante tuyo, 50, rasante centro, salta, rasante tuyo, 50, rasante centro, salta, rasante centro, salta, derecha 5, patina, sigue, rasante mío, con Mimosas con fe, rasante mío, Mimosas con fe, 50, izquierda 6, muy seguida derechilla, 30, y ojo, frenando izquierda 5 por dentro, patina, 5, patina, 50, izquierda 6 sin dudar, 6 sin dudar, 30, derecha 5, y 25, derecha 5, 25, derecha 5, 25, derecha 5 larga, y ojo, ojo, frenando mucho, cruce izquierda 1 para atrás, cruce izquierda 1 para atrás, sigue derechilla, 25, derecha 5, cabe 4 rota, y ojo, ojo, parar, muy seguida izquierda 2 por dentro, 4, izquierda 2 por dentro, muy seguida, izquierda 3 sucia, 25, lanzar, derecha 2, muy seguida, izquierda 2, muy seguida, izquierda 2, sigue derecha 2, todo por dentro, todo por dentro, izquierda 1 muy lento, derecha 2, lenta patina, izquierda 1 patina, sigue derecha 2 larga, abrirse final, 2 larga, abrirse final, 2 larga, abrirse final, para derecha 6 por dentro, derecha 6 por dentro, para derecha 3 por dentro, ojo,そんな rápida, derecha 3 por dentro, sigue izquierda 5, sigue derecha 3 por dentro para el hormigón, derecha 3 por dentro para el hormigón, sigue izquierda 6 por dentro en árbol, 25, bastante centro y ojo, ojo, frenando parar, izquierda 1 bota, izquierda 1 bota, 25, muy bien, izquierda 3 patina, sigue izquierda 4, Izquierda 3 patina, sigue izquierda 4 Izquierda 3, sigue izquierda 4, 25 Derechilla Rastante centro, topis indular, 25 Ojo, ojo, Fernando, mucho parar, estrecho, derecha 2 Derecha 2, estrecho Izquierda 3 Compresión, izquierda 3, lanzar Izquierda 3, lanzar, muy seguida, derechilla Muy seguida, derechilla Rastante centro y después lanzar, derecha 3 en depósito Derecha 3 en depósito Rastante Y Fernando, mucho izquierda 3, combate, 30 Rastante, frenando mucho, derecha 3 por dentro 3 por dentro, 25 Frenando mucho, derecha 2, falsa, 2, falsa Bajando fuerte Derecha 6, larga, larga Derecha 6, larga, larga, y ojo, ojo Frenando mucho, enrasante, para izquierda 1, muy roto Izquierda 1, muy roto, 25 25 Frenando pronto en hormigón Frenando pronto en hormigón, izquierda 2, muy seguida Derecha 1, estrecho parado, derecha 1, estrecho Salimos en izquierda 5 Izquierda 5, muy por fuera 50 Y ojo, Frenando derecha 2, lanzar después de portal Después de portal, derecha 2 50 Pégate al muro, para izquierda 3 Salta Pégate al muro, para izquierda 3 Salta 25 Y ojo, izquierda 2, lanzar en galpón Izquierda 1 50 Izquierda 6 Chicán entra por la derecha 50 Chicán entra por la derecha 50 Eso es, León Vamos, vamos Izquierda 6, 50 Y ojo, Frenando izquierda 2 en rotonda Ojo, Frenando izquierda 2 en rotonda Derecha 6 y meta Bien, bien, bien Bien, bien, bien